En la selección, aparte de la tremenda calidad que teníais, yo creo que una de las claves de vuestro éxito era que erais amigos. Creo que tú organizabas timbas en tu habitación y que había muy buen rollo. Bueno, las organizaban ellos en mi habitación. No sé por qué, pero me tocaba siempre la habitación más grande. Sí, sí, la selección, bueno, es que una época muy buena, pero también venía de una época muy mala, que ahora es muy bonito. El batacazo delantero mundial. Todo empieza en 2008 porque somos campeones, pero de 2006 a 2008 fueron dos años muy jodidos, muy difíciles. Las críticas a Luis, al modelo. Y ahora todo el mundo quiere la selección, pero antes temaba la selección y pensaba, eso es verdad. Madre mía, la que nos vamos a comer. Y fue también el tema de Raúl, de Michel, y era un ambiente raro, era complicado al menos. Y bueno, pues nosotros estábamos ahí e intentar hacer como es posible porque nos costó muchísimo clasificarnos para esa Eurocopa. Lo pasamos muy mal. Tuvimos dos derrotas muy fuertes en Irlanda y en Suecia. Ya sabes cómo va esto. O aquí hubo es blanco o negro. O eres muy bueno o eres muy malo. Y de hecho a esa Eurocopa fuimos muy criticados y en un mes éramos los mejores. Exacto, pero que jugaba y que quedaba a gusto. Era un dominio aplastante a los rivales. También podemos quedar eliminados en cuartos contra Italia. Totalmente. ¿Y qué? ¿Seremos malos igual? Claro. Precisamente eso le queríamos preguntar. Que creo que fue un punto de inflexión. O sea, esa tanda de penaltis fue un punto de inflexión para España. O sea, cómo lo viviste y cómo lo viviste. Bueno, aunque el gran mérito de todo, a ver, está claro que los portuguitos son los jugadores, pero ahí Luis Aragonés tuvo un papel muy especial y muy grande. El convencernos al final es convencer a un jugador. Porque tú no vas a hacerle mejor a Xavi en un mes. Tú no lo vas a entrenar a Xavi o Iniesta o esta gente. Vas a hacerles mejores en un mes. Simplemente es convencerles de la cabeza. Dirección de equipos. Claro. Entonces, pues es eso. Al final era convencernos que era el momento ya de superar esa barrera de cuartos y competirle a Italia, ya no en el partido. Pero en los penaltis, mentalmente, ser superiores. Porque yo creo que fuimos superiores mentalmente, la verdad. Porque ellos quizás irán con esa confianza de decir, bueno, España nunca pasa de aquí, son chicos jóvenes. Pero es que vamos, superar esa barrera fue muy fuerte porque, pues bueno, Cazorla creo que no había tirado un penalti. La cara de Cazorla cuando tira el penalti es tremenda. Yo creo que todos pensamos que le iba a fallar. Claro. El revuelco después es, dijo después que no había tirado un penalti de cadetes. Sí, verdad, sí, verdad. O sea, que el entrenador te dé esa responsabilidad, tú lo aceptes y lo superes. Es que eso es grandioso. Es grandioso. Cómo puedes conseguir eso, ¿no? Y eso es lo difícil a la vez de un entrenador. Por eso unos son más arriba y otros más arriba. Eso es. ¿Has recogido cosas de Luis Aragonés? ¿Ese tipo de cosas? Sí, claro. De todos aprende. Es que cada entrenador son diferentes, ¿no? Claro. Y bueno, pues de Luis, madre mía, aprendimos mogollón, mogollón de cosas que a veces te decía cosas que no entendías, pero cuando van pasando los años lo vas entendiendo, ¿no? Claro. Y a veces, pues los entrenadores te dicen cosas que piensas que van en contra tuya y es al contrario, te están ayudando. Eso es. Te están ayudando y tú inconscientemente no lo sabes, ¿no? Y ahora, pues yo creo que muchos de nosotros le estamos agradecidos pues por muchas cosas que a lo mejor nos decía que no nos gustaban, pero eran por nuestro bien. Claro. El jugador tiene que entender muchas cosas. Que cuando estás en activo es muy difícil que lo entienda un jugador. Por lo tanto, yo creo que un entrenador tiene que saber hacer entender al jugador qué es lo mejor para él. ¿Con qué te quedas de él? ¿Alguna conversación que tuvisteis? Bueno. Algo así que tú recuerdes así. Que digas, joder, pues eso me llegó, me quedé con ello. No, pues lo típico, el hecho de que nos decía que ya estaban todas las armas puestas, que ahora éramos nosotros. Si queríamos o no, era o querer o no querer, depende de vosotros. Entonces te daba ya a ti el reto de decir quiero o no quiero. Claro. Entonces tú ya te dabas el máximo porque dices yo quiero. Demuéstralo.